¿Qué es la Mesa Redonda? Esta Mesa Redonda pretende, tiene como objetivo fundamental hacer un recorrido por esa línea pedagógica que supusieron o que han supuesto una serie de instituciones muy significativas para la pedagogía, no solo española, también internacional, como fueron la Institución Libre de Enseñanza, el Instituto de Escuela y a partir del año 1940 el Colegio Estudio. Celebrar el centenario del Instituto de Escuela, no solo mirando al pasado, orgullosos de la tradición que nos enraiza directamente con estas instituciones, sino también proyectándonos hacia el futuro. Como una institución viva, en renovación continua, es una exigencia, mandato casi obligado. Formación integral, formación para toda la vida, aprendizaje para toda la vida, aprendizaje colaborativo, maestro, guía, acompañante, educación expandida, es decir, no es una cuestión solo de la institución escolar, sino que se refiere a todos los aspectos de la vida, aprendizaje colaborativo, entre muchos, aprendizaje de los pares, es decir, el aprendiz aprende tanto más de otros aprendices como de los que no los son, como de sus mayores, vaya, métodos activos o pedagogías emergentes, aprender por proyectos, por retos, etc. Todo eso, todos los términos que definen la pedagogía de los años, ya casi 20, del siglo XXI, está en la obra de estos señores entre 1880 y 1920. La venida de la República fue realmente el momento culminante del Instituto Escuela. Con el impulso que la República dio a la cultura y a la educación, fue aprovechado tanto por la Junta como, sobre todo, por el Instituto Escuela para redondear y para culminar su proyecto. Se hicieron nuevos institutos escuela en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, con una programación análoga, pero con una personalidad propia también. Fueron pocos años, pero en cada una de estas ciudades han dejado una huella importante. El Instituto Escuela, en el exilio, volvió a reproducirse. Las ideas quedaron. En España se inició, no solo estudios, sino por los años 40, hubo una serie de pequeños colegios que fundaban antiguos profesores del Instituto Escuela que no podían renunciar a una manera de enseñar en la que ellos creían y en la que ellos se habían ejercitado. La España autárquica, la España aislada, la España de la dictadura, la España cerrada. Y, sin embargo, el colegio muy pequeño, en Oquendo y en Príncipe de Vergara, eran muy pocos alumnos, tenía todavía ese carácter familiar. La segunda etapa que comienza con la instalación en el edificio de Miguel Ángel y allí se ponen en marcha, se expanden todos estos principios pedagógicos, esta interdisciplinariedad, esta atención a todos los aspectos del saber y de la educación que va mucho más allá efectivamente de la enseñanza. El siguiente paso son los años 60, no estoy hablando de modernización ni de cambio político porque seguimos con una dictadura, pero sí hay un cambio trascendental de la sociedad y el colegio estudio se transforma con la transformación de la sociedad. Es decir, el proyecto de este edificio de Valdemarín corre, en mi opinión, paralelo a la percepción de que la sociedad española estaba inmersa en un proceso de cambio. Como eran absolutamente partidarias de la enseñanza pública, lo más, digamos, parecido a la enseñanza pública es una institución como lo que es esto, que es una institución sin ánimo de lucro, una fundación. Hay que estar innovando y autoformándose permanentemente. Esos son los dos pilares. Eso está ya mejor o peor, hemos consolidado hacer un departamento de formación, contra más se mejore y más se amplíe, y hemos montado un departamento de investigación, contra mejor lo hagamos siempre será mejor. Gracias. 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 Gracias.